Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Puebla. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que las águilas de la América vencerán al Puebla. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video pega tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la jornada número 9 y el día de hoy el equipo de Puebla recibe en el estadio Cuauhtémoc a las águilas de la América en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, los dirigidos por el Piojo Herrera, vienen de vencer la jornada pasada al equipo de Mazatlán. En esa ocasión los recibieron en cancha del estadio Azteca y los vencieron fácilmente goleándolos 3 a 1. Cracks, gracias a ese resultado el equipo de la América se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 16 unidades. Un triunfo y el equipo de la América estaría obteniendo nuevamente el liderato general. Por otra parte amigos, el equipo del Puebla viene de perder, también por goleada, ya que la jornada pasada visitaron al equipo del Puebla y en esa ocasión perdieron 4 a 1. Con este resultado el equipo del Puebla aún se mantiene en zona de repechaje, cuenta con 10 puntos y se encuentra en la posición número 10 de la tabla general. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la jornada número 9 entre América y Puebla podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.